Rebeca y Amy son estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Rebeca tiene 27 años y Amy 23 años de edad. Ellas forman parte de las 45.000 personas que conforman la población estudiantil de la UCR. Estas dos mujeres, aunque con historias de vida muy distintas, están forjando su futuro. Rebeca ya se egresó de la carrera de educación especial, estudia dos carreras más relacionadas con la psicología y forma parte del programa de liderazgo de la UCR. Por su parte, Amy es proveniente de un colegio público y es la única integrante de su familia que ha logrado accesar a la educación superior. Bueno, la UCR para mí representa como, es como un pedazo de mi ser, la verdad. O sea, yo siento que aquí me formé como persona, como profesional, encontré amigos, muchas personas, o sea, como los docentes, creo que han aportado demasiado a mi vida y la verdad es que para mí representa como la oportunidad de tener la vida que siempre he querido. Yo en este momento trabajo en un medio tiempo como profesora de apoyo, verdad, hacia la inclusión. Entonces, trabajo específicamente acompañando a un estudiante de cuatro años en Quinter que tiene el trastorno del espectro autista, que es como lo que más he trabajado. Me ha ayudado muchísimo toda la formación que he recibido en la U, tanto como la parte teórica y también como las oportunidades, porque creo que ambas carreras, tanto psicología como educación, ofrecen prácticas profesionalizantes desde el inicio, como desde el primer año. Actualmente, las dos gozan de un empleo que les ha permitido insertarse en el mercado laboral y ascender socialmente. Actualmente, la Universidad de Costa Rica para este 2022 admitió 9.400 personas, alrededor de 9.400 personas. De esas, un 72% son provenientes de colegio público. Es decir, de alguna manera se asegura que esa importancia y esa fuerza de la educación pública se mantenga a nivel de educación superior universitaria. Así como ellas, hay miles de jóvenes que aprovechan las oportunidades que la educación superior pública les ofrece. De esas, 9.400 personas, más o menos la mitad también tienen beca socioeconómica. Estas personas, digamos, en sedes regionales, además, las sedes tienen una distribución de esa beca que es muy importante también. Por ejemplo, la sede del sur, un 95% de las personas que estudian en esta sede tienen beca socioeconómica. Y la mayoría de las personas que tienen beca socioeconómica de la Universidad de Costa Rica están en las categorías de beca más altas, que son las 4 y 5. Es decir, que tienen más beneficios y esto es una ayuda muy importante que da la Universidad de Costa Rica, a la sociedad costarricense para que estas personas puedan tener éxito en su proyecto académico y en asegurar la permanencia. Y de esas personas, ¿qué porcentaje estudia con beca socioeconómica como lo hacen Rebeca y EINI? La educación pública es un motor de movilidad social. A través de todos estos apoyos que se dan en la Universidad de Costa Rica, se asegura que la condición socioeconómica no sea una limitante para las personas estudiantes que quieren estudiar. Por lo tanto, es importante fortalecer la educación superior pública e invertir en ella. Así lo reconoce la vicerrectora de Vida Estudiantil de la UCR. ¡Gracias!